Si tuvieras que encontrar y todo vos cantar, eso lo dice el Señor. Si tuvieras que encontrar y todo vos cantar, eso lo dice el Señor. Tu envidias, asado en la caja, muérete, muérete. Tu envidias, asado en la caja, muérete, muérete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras que encontrar y todo vos cantar, eso lo dice el Señor. Si tuvieras que encontrar y todo vos cantar, eso lo dice el Señor. Tu envidias, asado en la caja, muérete, muérete. Tu envidias, asado en la caja, muérete, muérete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá.